Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Sea la gloria de Dios sobre ti, sobre tu casa, mi hermano, mi hermana. Qué alegría poder saludarte a través de este medio y poder orar por ti. Pedir al Dios bueno, generoso, que tome de sus tesoros y te pueda enriquecer en este día, que a través de la palabra te consuele, pueda iluminarte la palabra y que Dios pueda llenar tu casa y tu vida del Espíritu Santo. Que Cristo resplandezca en tu vida como nunca. Es mi deseo y el nuestro. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que juntos estudiemos la palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Vamos a leer en Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 en adelante. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os he lo concelo de Dios. Pues, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pues, aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os hemos demostrado. Peque yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos. Por cuanto os hemos predicado el evangelio de Dios de Valde. He desposado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad. A ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de ceros gravosos. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Porque, porque no os amo, Dios lo sabe. Mas, lo que hago, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. A fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, no es extraño, si también esos ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco. Y de otra manera, recibidme como al loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana, toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis, si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía, lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo, yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado, con varas una vez, apedreado tres veces. He padecido un naufragio, una noche y un día. He estado como náufrago en alta mar, en peligros muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de Rey Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos y sigue narrando el apóstol. Leí el capítulo completo porque voy a sustraer un mensaje de acá y para no tener respuesta que leer, ahí tienen el contexto y así puedo sustraer el mensaje, espigar las enseñanzas y usted ya sabe de qué estoy hablando. Muy bien, estamos hablando acerca de lo que Dios dijo a través del apóstol. Cuando él dice toleradme, está hablando de que él fue obligado por los corintios a gloriarse en Cristo Jesús, a defender su ministerio apostólico porque se estaba a través de esos falsos profetas y apóstoles se estaba creando una duda acerca del ministerio apostólico de Pablo y Pablo dice tolerenme, ustedes me han provocado a llegar a este colmo, a este extremo de gloriarme, es una locura, no está de acuerdo al espíritu humilde de Cristo pero ustedes me están obligando a hacerlo y no lo estoy haciendo por mí, lo estoy haciendo para que ustedes no sean engañados por esos falsos apóstoles de Jesucristo, por eso lo estoy haciendo, es un recurso que estoy usando porque yo no puedo quedarme callado, no puedo ser indiferente viendo como como estos falsos maestros lo están seduciendo a ustedes así que yo voy a hacer mi defensa delante de ustedes soportenme dice el apóstol pero entre las cosas que dijo que fueron inspirados por Dios y voy a hacer un repaso de lo que dijimos la semana la semana pasada dice aquí versículo 2 porque os celo con celo de Dios pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo posiblemente el apóstol Pablo estaba pensando en lo que la Biblia dice que leímos la vez pasada de lo que Dios requería a los sacerdotes pero sobre todo al sumo sacerdote que Dios ordenó que el sumo sacerdote tenía que casarse con una virgen no podía ser una viuda ni una mujer repudiada por su marido ni una ramera tenía que ser solamente una virgen nosotros hablamos de que Dios apreciaba tanto la virginidad que estableció leyes preceptos en Israel para conservar la pureza de las vírgenes los hebreos daban mucha importancia a la virginidad por por lo que Dios había demandado y también por lo que implicaba lo que significaba la virginidad tenía mucho que ver con el linaje ya leímos por causa del linaje como los judíos entendían que ellos eran un linaje escogido un linaje de Dios cuando ustedes pueden notar hermanos en las leyes que Dios dio a través de Moisés que Dios siempre repetía muchas veces al final de esa ley decía para quitar la vileza de Israel para quitar la afrenta de Israel para quitar el mal de Israel casi todas las leyes para la idolatría el crimen el adulterio casi todos los pecados Dios al final decía esto lo hago para mantener la pureza para evitar el mal en Israel porque esto tenía que ver con el pacto Dios le dijo a Israel cuando lo sacó de Egipto tú serás mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra eres un pueblo santo para el Señor y como yo soy santo tú tienes también que ser un pueblo santo y todas las leyes es para preservar la santidad de ese pueblo así que se sobreentiende que una virgen no tenga relación sexual hasta que no llegue al matrimonio porque entonces es fornicación y está violando uno de los mandamientos del Señor tampoco menos una persona casada pero Dios estableció como ley que las vírgenes fuesen guardadas y preservadas que se guardara la virginidad estableció leyes ustedes saben que si alguien se casaba y después de un tiempo decía que su mujer no era virgen que no la recibió virgen leímos estoy repasando Dios estableció que se llevara a los padres y a esa mujer a los jueces que estaban en la puerta de la ciudad y se juzgara entonces el padre tomaba el lienzo el paño naturalmente manchado de sangre que era la señal de la virginidad porque era costumbre que en el momento de la luna de miel cuando tenían el primer coito relación sexual naturalmente arrompó ese limen esa parte de la membrana de la mujer se derramaba sangre entonces ella guardaba ese lienzo se lo entregaba al padre como un testimonio de que ella fue conservada pura hasta el día del matrimonio si este es el esposo porque alumnearla o por lo que sea la difamaba entonces el padre sacaba la evidencia la señal el lienzo manchado de sangre muy bien y de esa manera Dios estableció también leyes que ustedes vieron que había severidad para esa persona en caso de que difamara a esa mujer y también había una recompensa para los padres etcétera ya leímos todo eso solamente quiero que ustedes vean esto ustedes saben que en la costumbre hebrea primeramente antes del matrimonio en sí de la consumación del matrimonio había había un tiempo donde la pareja se desposaban se juntaban hacían un pacto era como un compromiso y entonces se separaban más o menos por un año el novio iba a trabajar a preparar lugar para luego venir y llevarse a su mujer ya estaba hecho el pacto pero ese iba eso es lo que la Biblia ilustra cuando Jesús dice que se fue a preparar el lugar las parábolas de Jesús acerca de las vírgenes que el esposo viene entonces está ilustrado en esas parábolas de Jesús porque Jesús es el esposo que se desposó con la esposa hay un contrato recuerdan ustedes ese es el caso de María María estaba desposada con José se había hecho el contrato pero no había no se había consumado la relación y en ese periodo es que ella sale embarazada y ahí viene la duda acerca de eso naturalmente y entonces dice que no la tocó hasta que tuvo a Jesús dice Mateo muy bien porque entonces venía la boda en sí el esposo venía el novio con un séquito a buscar a la novia las vírgenes que estaban con la novia se le unían salían con lámparas a recibir a recibir al esposo y todo el que iba en el camino podía podía unirse al séquito pero tenía que ser con una lámpara era un requisito que fuera con una lámpara de la ilustración entonces salían a buscar al esposo se encontraban con el esposo y salían entonces a la casa del esposo ahí se iba la desposada con el desposado y se juntaban una fiesta una ceremonia hermosa celebraban y luego iba la consumación del matrimonio pero cuando aplicamos acerca del sumo sacerdote lo aplicamos a Jesús Jesús es el sumo sacerdote y tiene que casarse con una virgen ahora viene una aplicación algo que me llamó la atención a mí y lo veo como una revelación traten de entender esto la mujer virgen cuando se entrega a su marido se guarda toda la vida el padre guardaba a su hija ahí estaba el honor de la familia y también el propósito de cuidar su linaje porque dice del sumo sacerdote que era por causa del linaje entonces guardaba el linaje conservando y cuidando a su virgen para ese día cuando tenía la primera relación se derramaba sangre diga sangre acuérdense que el matrimonio es un pacto que es el matrimonio un pacto y fíjense ustedes aunque cuando hay una ceremonia y se leen los esponsales o el voto matrimonial ambos prometen ser fieles el uno al otro y hacen un pacto pero en realidad el verdadero pacto es en esa relación cuando la virgen se guarda para ese día yo dije la vez pasada y lo repito que la la virginidad no es más que la fidelidad guardada para el día del matrimonio que es la virginidad la fidelidad guardada es una previa fidelidad es guardarse para ese día si las jóvenes hoy y los jóvenes entendieran es que ese cuerpo que es templo del Espíritu Santo debe ser guardado sin fornicación para ser entregado a la persona que Dios eligió para mí que nadie debe nadie debe nadie debe violarme porque es una violación en otras palabras aunque sea voluntario es una violación porque porque esa persona se estaba burlando de ti es simplemente te quiere usar quiere pasar un buen momento contigo y en realidad no te ama porque si te amara y entendiera jamás te permitirá que tú guardes algo que tú debes guardar que tiene que ver con tu honor tiene que ver primeramente con el honor de Dios en tu vida y el propósito santo de Dios en tu vida como una virgen pura para Cristo debe guardarse cada joven y cada tanto niña como niño como joven hembra y varón o sea mujer y hombre deben ser guardados para ese día pero me llama la atención algo mis hermanos que cuando cuando la mujer pierde la virginidad hay derramamiento de sangre que hay derramamiento de sangre porque tiene que ver con la consumación del pacto y es la señal del pacto es la señal de que yo me guardé para ti no es que me voy a guardar desde ahora en adelante no no así como Cristo fue elegido para nosotros desde antes de la fundación del mundo y nosotros también somos iglesia de Cristo desde antes de la fundación del mundo también Dios eligió un varón para ti y una mujer para ti y tú debes guardarte para y estoy hablando a los que a los que son vírgenes todavía porque los demás ya no hay remedio para ustedes no se sientan culpables ya pasó algunos no entendían algunos se dejaron tentar y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y no hay culpabilidad ok estoy hablando de algo y aquellos que todavía son vírgenes cuiden eso porque es algo precioso para Dios hermoso para Dios hermoso ahí está la dignidad ahí está el cuerpo siendo templo del Espíritu Santo preservado ahí hay una previa fidelidad algo muy santo eso tiene mucho que ver con el linaje porque que se une con alguien llega a ser un espíritu con esa persona si es con una ramera dice Pablo se está uniendo está adquiriendo espíritus malos hay personas que y lo digo así porque lo he visto en mi ministerio que están atados a muchas cosas no saben por qué y tomaron prostitutas y mujeres y viceversa hombres y adquirieron porque en el coito hay un misterio de Dios aun como no se entiende que hay personas que se preguntan de donde sale el alma cuando se juntan esas dos células es un misterio para los científicos ahí hay proteínas y hay compuestos químicos en esas dos células nada más pero hay una vida donde está la vida donde está el alma del ser que surge cuando se juntan cuando hay concepción embarazo es un misterio de Dios ahí está la vida amén y si en donde se depositan esas células donde se depositan pues en la vagina de la mujer porque no hay que hablar así eso es santo ese santo ahí se va a depositar algo para crear una vida que tiene un propósito de Dios y que fue redimida por la sangre de Jesús hay que cuidar esa vacía hay que cuidar ese vientre amén que glorioso cuando María le dijo al Espíritu Santo como será esto yo no conozco varón porque Dios elige una virgen se han preguntado porque Dios elige una virgen para depositar a Jesús como depositar la esperma del Santo de Israel en un vientre ya usado como va a depositar los santos como le dijo el ángel el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y lo que nacerá de ti será el Santo de Dios y al que algunos han idealizado a María y la tienen como que nunca José la tocó la Biblia dice que tuvo hijos y la Biblia dice y no le tocó hasta que tú a Jesús pero Dios quería un vientre virgen para depositar el Santo de los Santos amén eso para mí es el argumento más poderoso a favor de la virginidad Dios Dios no podía depositar la esperma de Dios divina donde iba a nacer el Santo de Dios en un vientre violado ya estaba María desposada con José miren que Juan el Bautista nació de una señora anciana estéril también Isaac Jacob eran hombres de Dios pero cuando iban a ser el Santo de los Santos prefirió una virgen que nadie había tocado una betulá y eso dice mucho de lo que significa una virgen pura para Cristo entonces hay derramamiento de sangre en la consumación del matrimonio cuando se pierde la virginidad hay una señal en ese lienzo ensangrentado pero escuchen ustedes saben que la virginidad siempre se enfatiza en la mujer y no en el hombre y entonces algunos dicen eso es machista no es que Dios preservó para el hombre algo más más elevado y es la circuncisión que la señal del pacto y cuando el hombre pierde la virginidad a los ocho días cuando cada niño lo circuncidaban al octavo día perdía la virginidad pero la perdía para Dios porque el hombre es gloria de Dios y la mujer gloria del varón aleluya amén 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 y también hay derramamiento de sangre la circuncisión cuando el hombre pierde el prepucio y es la señal del pacto en otras palabras el varón le da la virginidad a Dios la mujer se la da el varón aleluya aleluya amén así lo estableció Dios en las escrituras porque dice Pablo que el hombre es gloria de Dios el hombre salió directamente de Dios y la mujer salió del varón por eso dice que el hombre es gloria de Dios la mujer gloria del varón la virginidad del hombre es para Dios la virginidad de la mujer para el varón en ambos hay derramamiento de sangre por eso cuando hablamos de la circuncisión hablamos que nosotros fuimos circuncidados en Cristo Cristo ahora como el desposado nunca conoció mujer en la tierra en la parte natural pero tampoco se contaminó con fornicación espiritual fue el cordero sin mancha y sin contaminación y él fue circuncidado al octavo día en lo natural pero también fue circuncidado en la cruz del calvario cuando derramó su sangre por eso Pablo habla de la circuncisión en Cristo Jesús fuimos circuncidados en su sangre en él en su muerte entonces Jesús como el sumo sacerdote el esposo desposado con la iglesia también fue virgen nació de un viento virgen en lo natural como hombre vivió 33 años y no tocó mujer y también espiritualmente nunca fornicó porque fue perfecto en su relación con Dios y derramó sangre en la circuncisión cuando era un niño los ocho días y derramó su sangre en la circuncisión en la cruz espiritualmente hablando así que el esposo es un virgen puro amén la pregunta mía si el esposo es virgen y puro no debe ser la desposada de la misma manera pura para él estamos ahora listos para el tema ahora miren ustedes aplicando la palabra versículo 2 porque oh celo con celo de Dios pues oh ser desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo si si aplicamos la palabra en su contexto Pablo está preocupado acá por los falsos apóstoles y maestros que estaban tergiversando la palabra y desviando a la iglesia de la fe original porque mis hermanos ustedes todos saben que la fornicación espiritual es distinta a la fornicación natural la fornicación natural es una tipología de lo que es la fornicación espiritual fornicación espiritual es tener otros ídolos es apartarse de Dios es hacer cosas es dar nuestra fidelidad a otro que no sea Dios al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo servirás y Él será el objeto de tu adoración fornicación espiritual es cuando le damos el amor la lealtad y el corazón a cualquier cosa o persona que no sea Dios así como la mujer o el hombre son infieles cuando se van a otra mujer cuando tú te vas a otro Dios o te vas a otra porque un Dios no tiene que ser una estatua un Dios puede ser todo aquello que ocupe el lugar de Dios en tu vida la vida dice que somos esclavos de aquel a quien obedecemos fornicación espiritual es darle lealtad darle el corazón y la fidelidad la mente a algo o alguien que no es Dios también fornicación espiritual es apartarnos de la fe como van a ver lo que Pablo dice más adelante y miren una cosa hay una palabra ahí que es clave dice Pablo yo celo con celo de Dios Pablo se está poniendo como el padre ya dije la semana pasada como el padre que tiene por responsabilidad cuidar a su virgen para llevarla pura al matrimonio pero también podemos usar aquí la ilustración que usa Juan el bautista en el capítulo 3 de Juan que dice que él es el amigo del esposo porque el amigo del esposo tenía también que cuidar y preparar todo a la novia o a la desposada para el día del matrimonio entonces aquí tanto que se aplique como Pablo como padre espiritual porque él les dijo a los corintios ustedes pueden tener mirallos o instructores pero solamente tienen un padre yo los engendré en Cristo como padre pero también como amigo del esposo porque era padre de ellos pero amigo de Cristo y como amigo de Cristo estaba cuidando a su amada porque como apóstol fue llamado a cuidar a la esposa para Cristo ese es el trabajo de nosotros los ministros cuidarte por eso es que tú puedes identificar a un padre espiritual en lo siguiente el padre espiritual nunca va a estar interesado en otra cosa que no sea llevarte a Dios si el padre espiritual te quiere llevar a él ya quiere manipularte enseñorearse de ti usarte que algunos hasta sexualmente usan a las llamadas hijas o hijos porque son enfermos pero no necesariamente tiene que ser sexualmente a veces el dinero quieren tu dinero quieren tu atención quieren tu admiración te celan no quieren que nadie se te acerque ni quieren que nadie te ministre solamente ellos te acaparan te absorben y es un espíritu enfermizo apártate de los tales porque el verdadero profeta te cela para Dios para que tú seas puro para Dios no para ellos para Dios y algo que vamos a aprender aquí es que nosotros tenemos tenemos que ser entendidos y sabios y no insensatos porque hoy mis hermanos perdóname perdónenme algo que enoja a un verdadero ministro de Dios es ver que a pesar de tanta enseñanza de la palabra somos tan tontos y nos dejamos engañar y nos dejamos seducir pero aquí dice Pablo yo lo despose a ustedes con un solo marido en otras palabras en otras palabras así como en matrimonio así como en matrimonio tú te casas con un solo marido o tú te casas con una sola mujer así debe ser espiritualmente te casaste con Cristo solo Cristo debe ser supremo y absoluto en tu vida amén yo suelo cuando caso a repetir y hacer repetir a los que se casan a decir yo renuncio a todas las mujeres del mundo para ser para ti mientras yo viva y viceversa la mujer algunos se ríen cuando yo digo eso pero yo yo no he encontrado ese voto en ningún libro ni en manual pero yo lo inventé lo más importante es eso preservarte el cuerpo el todo pertenece a esa persona con quien tú haces el pacto al Señor tu Dios solo adorarás y solo a Él servirás la virginidad se mantiene después del matrimonio también cuando solo soy de Cristo acuérdense que en la ilustración la iglesia todavía no ha entrado en la relación con Cristo ustedes creen que ha comenzado la relación no, no ha comenzado están en un noviazgo ahora están están en una pre en un prematrimonio están desposados hay un contrato firmado con la sangre de Cristo hay una elección hay un llamamiento pero todavía no se ha consumado se va a consumar el día cuando dice 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 capítulo 5 que la iglesia va a ser preparada ataviada como una novia para su marido cuando aquel día santa pura sin mancha casta para Cristo vestida de lino fino por eso el símbolo de blanco la justicia de Cristo pero todavía nos ha consumado la relación estamos desposados con Cristo cuando Cristo venga él fue a la casa del padre a preparar donde va a llevar a su amada en la casa de muchas moradas hay y fue a preparar viene el esposo salita a recibirle entonces salen las vírgenes con las lámparas a acompañar a la iglesia óyeme las vírgenes no son la desposada siempre estamos aplicando a las vírgenes como la esposa no, 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 no las vírgenes son las que acompañan usted entendió usted entendió las desposadas no son las vírgenes las vírgenes son las que van a acompañar a la desposada a la desposada de la iglesia amén y me llama la atención con un solo marido te despose cuantos uno el que no dejar el padre madre hijo trabajo por seguirme a mí no es digno de mí Cristo y solo Cristo y el verdadero profeta el verdadero apóstol es aquel que te lleva a Cristo que tú insistente que tú seas fiel a Cristo que tú seas pura para Cristo y el énfasis del reino es Dios es Cristo no el instrumento no, no el padre el padre saben ustedes lo que dice Dios con relación a matrimonio a los padres por tanto dejará el hombre dejará diga conmigo dejará dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer cuando usted lleva un alma a Cristo échese a un lado ahora es de Cristo amén amén en otras palabras usted como padre cuida a esa persona y como amigo del esposo usted la lleva al Señor como desposado como el esposo pero después usted no la lleva al hotel usted pertenece a Cristo la relación es con Cristo usted prepara el camino usted cuida usted guía usted aconseja usted insta usted exhorta todo lo que tiene que ver que se mantenga la pureza de esa persona o de esa iglesia para el Señor pero la intimidad es solo con el Señor solo usted desposado con un solo esposo la iglesia tiene un solo marido Cristo y nosotros como amigos los ministros como amigos de Cristo como padres espirituales tenemos que celar la relación entre Cristo de la iglesia tenemos que celarla como Pablo dice no importa que me digan que estoy demente que estoy loco que lo estoy celando a ustedes demasiado he acudido a un recurso que no me representa a mí porque yo he sido humilde entre ustedes pero yo me estoy comportando como un orgulloso y altivo porque ustedes me han provocado porque ustedes han dado licencia a esos falsos maestros ustedes ustedes se han dejado seducir como Eva se dejó seducir por la serpiente y ustedes los complacen y los miman y ellos están así por causa de ustedes el diablo comenzó en el génesis siendo una serpiente y en Apocalipsis es un dragón significa que lo hemos alimentado mucho hay dos trabajos que hacer el de nosotros los ministros y el de ustedes el trabajo nuestro es el de Pablo celarlos para que estén desposados solo con Cristo el trabajo de ustedes es cuidarse de la serpiente es cuidarse de esos falsos maestros usted es fácil de discernir y ahora vengo a entrar para que entremos en tema dice aquí como se puede preservar la virginidad de la iglesia como desposada del cordero en el tiempo del desposorio hasta que Cristo ven en este caso aplicando pues ahí entramos los maestros de la palabra los apóstoles profetas pastores que somos los padres espirituales y somos también los amigos del esposo y dice Pablo Pablo expresa un temor dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo no tengo ustedes amado aquí el apóstol se va al Génesis yo quiero que usted le ponga algo a su biblia aquí por favor y vamos a poner acá póngale el marcador y venga hasta Génesis capítulo 3 Génesis capítulo 3 y miremos algo aquí la aplicación de Pablo Génesis capítulo 3 es muy conocido el pasaje pero yo quiero que ustedes vean algo ahí el apóstol Pablo dice aquí el temor de él es que así como la serpiente diga Satanás engañó a Eva la sedujo y la extravió que la iglesia sea extraviada por esos falsos apóstoles y maestros ahora dice que vuestros 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 sentidos vuestros pensamientos la palabra puede ser traducida vuestra mente vuestros pensamientos pero vuestros sentidos fíjense que el diablo apeló a los sentidos a Eva primeramente quiero decirte que Eva era virgen espiritualmente hablando que era era una virgen espiritualmente hablando estoy hablando porque porque era inocente no conocía la fornicación espiritual porque solo era de Dios y era inocente porque no conocía el mal ni conocía al diablo ni conocía al mal era inocente y viene un ser que viene del cielo un seductor que sedujo aún a los ángeles y que arrastró a una tercera parte de los ángeles según se interpreta con su cola el dragón y ahora viene y se encuentra con una virgen porque era ingenua no conocía el pecado inocente de la palabra y viene con su astucia que tremenda ilustración para para hablar de los de los maestros de hoy los falsos apóstoles y profetas de hoy que ustedes la mayoría acá no se han expuesto a eso otros si que vienen otras iglesias donde saben como se usa la manipulación el rejuego y se usa la iglesia para tantos fines malvados gloria a Dios que va a haber un juicio porque no serán inocentes el día que el Señor se siente en su trono a juzgar pero así mismo se acercan yo quiero decirte iglesia yo quiero que ustedes vean como el diablo sedujo a Eva pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho yo quiero decirte que esta palabra esta palabra astuta no es no tiene la connotación esta palabra se usan otras en la Biblia pero esta no tiene la connotación negativa que se usa aquí por eso yo veo que Satanás tomó la astucia de la sabiduría yo siempre he dicho que el peligro de Satanás no es que es viejo como dicen que el diablo sabe por viejo no, no, no el peligro del diablo no es que es viejo el peligro del diablo no es que es poderoso el peligro del diablo es que estuvo con Dios ahí está el peligro y como estuvo con Dios conoce los secretos del reino y conviértelo de Dios en maldad la sabiduría la ha convertido en astucia para engañar el poder para hipnotizar a la gente y cautivar a la gente para llevar a la gente a él y todo lo y todo lo te reversa y lo daña para usarlo para maldad cuando eso es bueno es perfecto viene del padre entonces palabra usó la sabiduría de un arcángel para venir a tratar con una palomita una ovejita inocente eso es lo que yo entiendo era demasiado entendimiento para la pobre Eva era una virgen porque se seducen porque es fácil seducir a un niño usted le puede hacer un niño no se junte con extraños y viene alguien mire le da un caramelito y le gana la confianza y juega con el niño y los seductores de niños que es lo que hacen es así se hacen amigos y los seducen así hacen también los predadores sexuales no solamente a los niños también a los jóvenes y aún hasta los adultos que son inocentes es un proceso la seducción me gano tu confianza comienzo ay santo ay santo si ustedes vieran son maestros maestros son maestros y así hacen te van llevando espiritualmente te seducen y tú dices yo no sé dónde me llevó tranquilo que yo soy tu padre espiritual tranquilo que yo soy tu madre espiritual tranquilo que cuidad para dónde vas ahí es que ustedes tienen que abrir el sentido y decir ay 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 creo que pasaste un límite mi hermano ya conozco para dónde vienes oye tenemos el espíritu del santo para abrir los ojos escúchame somos vírgenes pero no somos inocentes la iglesia tiene entendimiento porque tiene el espíritu de Cristo entonces miren cómo viene la serpiente viene miren miren cómo entra usa su astucia se convierte en una serpiente que parece que la serpiente también era hermosa por lo que se ve y el diálogo dijo esta es el animal que más me puede representar a mí para lo que yo quiero hacer de hecho Jesús lo usa que seamos prudentes como la serpiente la serpiente la serpiente sabe que los depredadores generalmente son las aves de rapiñas como el ave y usted ve una serpiente que va a cruzar va a cruzar una calle por ejemplo usted ve que dura tiempo ahí y no se mueve porque las las águilas están mirando de arriba así los los depredadores están de arriba y cualquier movimiento ahí van y cuidado con cómo se mueven representa en realidad cómo se mueven con la astucia que se mueven esos falsos maestros son astutos si verán yo oigo cosas que yo me asombro estaba en un lugar y vi una hermana y me dice estaba ministrando y me dice pastor que usted dice del asunto del sistema de los salmos que me hablas no yo voy a una iglesia donde dice aquí Dios me da el salmo 110 pon aquí 110 dólares en el sobra salmo 150 150 dólares aquí inventan unas cosas ahora escúchenme cómo el diablo engañó a Eva con la palabra cómo engañó quiso engañar a Jesús con la palabra con que Dios os ha dicho con que Dios os ha dicho ahí viene ahora interpretar lo que Dios dijo y los maestros son así son así ustedes no saben la barbaridad con la Biblia con la Biblia con que Dios os ha dicho perdonen que le abra los ojos a las vírgenes pero ya que escuchan tanto a la serpiente y no a los apóstoles de Jesucristo a los verdaderos porque cuando van los verdaderos no lo quieren escuchar pero cuando van los falsos se llenan los estadios ellos le llevan el dinero le llevan los bolsillos le llevan todo y cuando vuelven ahí vuelven con ánimo y los reciben pero los que van los que pagan los pasajes les regalan los libros los casés y los que le llevan la verdadera palabra lo llevan a Dios a eso no lo quieren escuchar porque porque no le están prometiendo tú vas a ser un apóstol interplanetario sueña sueña que Dios te va te va a dar la ciudad te va a entregar el mundo entero sueña y te llevan de sueño tú vas a ser rico tú vas a ser poderoso tú vas a ser muy conocido y se nos despierta van a ver como el diablo sedujo a Eva de la misma manera por los sentidos primeramente tergiversando la palabra con que Dios os ha dicho ahí viene a interpretar el intérprete satanás imagínense la maestra serpiente enseñando con que Dios os ha dicho fíjense que la palabra es el instrumento porque cuando usted tergiversa la palabra y usted pierde el sentido verdadero de la palabra perdóneme usted está perdido lo que nos da dirección es la verdad la verdad nos hace libres la verdad nos restaura y con la verdad volvemos al camino por eso por eso una de las funciones que Dios dio al presbiterio de la iglesia es cuidar la doctrina y hay que ser muy celoso con la doctrina porque la doctrina representa mis hermanos la estructura de nuestra fe representa la verdad tal como nos fue dada al principio con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto fíjense Dios dijo no coman pero Dios de un árbol pero la serpiente dijo quiero entrar en conversación con ella y tengo que impactarla y esos falsos maestros siempre vienen a impactarte con cosas aparecen con unos textos bíblicos una cosa que usted dice wow terrible terrible saben ustedes como los falsos maestros de la prosperidad enseñan Jesús tenía un tesorero era rico y dice que los soldados pelearon por su túnica porque era una túnica de ricos inventan unas cosas que usted dice Dios mío y que es esto usted vaya a un lugar y el énfasis y el dinero salga corriendo porque de la abundancia del corazón habla la boca cuando usted ve a alguien que usa el momento de las ofrendas para estimularlo y sacarle el bolsillo usted diga aquí yo no doy nada cierro aquí porque están usando la palabra para seducirme y eso no es de Dios yo no soy Eva yo soy la iglesia de Cristo amén amén ha llovido mucho desde el Edén para acá allá ella era inocente y no conocía los engaños pero ahora conocemos y mucho por la revelación de la palabra tergiversar la palabra torcerla y la pobre Eva salió en defensa de Dios y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los sabros de los sabros podemos comer saben que fue la insinuación del diablo que Dios lo prohibía todo Dios quiere los tiene ustedes acá en el supuesto Edén que significa delicia la palabra Edén pero que delicia no pueden tocar nada nada todo está prohibido como los religiosos no mates no comas no hagas no gustes no te pongas no vayas ay santo como te sale la gente a veces y te dice oye tu religión te prohíbe tal cosa no 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 ninguna religión me prohíbe si alguien me prohíbe es el el esposo que Cristo y sabes y sabes que mi esposo no me prohibió eso eso lo inventaron los religiosos Eva sale en defensa y dice y la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer ahí dijo lo correcto que Dios dijo pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocares porque dice para que no muráis entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis fíjense que comenzó con la mitad de la verdad con que Dios dijo no coman Dios dijo que no coman pero de un árbol dijo la mitad de la verdad mis hermanos les voy a decir una cosa el peor peligro de los fasos maestros es que predican con medias verdades y para usted poder discernir usted tiene que saber toda la verdad por eso tiene que leer la palabra porque ellos vienen con la mitad de la verdad usted sabe que un un pez no pica o muerde el anzuelo si no hay cebo o carne o una carnada y la carnada de los falsos maestros es la medias verdades cuidado con las medias verdades te ponen un lado de la verdad y te niegan el otro lado de la verdad pero la peor mentira es una verdad a medias porque la verdad es absolutamente verdad o no es verdad amén cuando pablo cuando pablo el apóstol habla del evangelio dice a los gálatas quien los fascinó quien los embrujó quien los apartó de la verdad y dice pablo quien los persuadió a ustedes díganme y saben ustedes lo que pablo quiso decir cuando cambiaron dice ustedes ustedes han cambiado el evangelio han torcido el evangelio o sea allí saben ustedes porque una sola evangelio el evangelio es todo verdad si usted tiene 99% de evangelio y una pizga de mentira ya no es evangelio porque el puro evangelio es todo verdad porque es todo cristo ya te abrí los ojos cuidado con las medias verdades pero ahora le tiró una gran mentira no moriréis no moriréis sino sabe dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios sabiendo el bien y el mal escuchen ahora la seducción aquí para poder ir allá y entender porque es como la serpiente engañó a eva para que vean como nos engañan a nosotros yo me imagino y esto es una imaginación que la serpiente le dijo a eva le quiso decir a eva sabes que alguna vez tú has visto una serpiente hablar has visto un animal hablar creo que el único animal que habla soy yo tú sabes por qué eva porque el único que ha comido este árbol soy yo posiblemente se comió si yo soy un animal comí y ya estoy hablando imagínate tú que fuiste creada a la imagen de Dios como tú vas a ser igual que Dios y los asumaestros son expertos en ofrecerte por eso es que apelan estás enfermo no estoy enfermo no diga que esté enfermo tú no está enfermo nada está en victoria total y absoluta wow qué lindo suena eso los superhéroes batman batman te presentan como superhéroes te dicen que tú vas a ser apóstol ordenan ordenan a gente que no sabe ni siquiera dónde está el génesis y son apóstoles o apóstatas y te ofrecen que tú vas a ser y te oran tú vas a ser esto y te profetizan que va a ser esto que va a ser aquello que va a ser aquello y esto es terrible te ofrecen te ofrecen yo escuché una vez en España que estaba viendo la televisión y vi uno de esos grandes maestros hablando de la fe y hablando de la maestra que lo que tú sueñes te lo da Dios santo Dios le están diciendo a Eva tú serás como Dios y eso es lo que te dicen casi que tú vas a ser como Dios ya tú vas a mandar a Dios tú serás como Dios y la pobre Eva cayó porque te ofrecen villas y castillos te ponen a soñar y el sueño se comece en una pesadilla por eso es que seducen porque te ofrecen como Sandro el artista un mundo de sensaciones un mundo de emociones es lo que yo te quiero dar tengo te ofrecen perdonen hermano yo me he convertido a los 16 años no bailé ni fui a discoteca pero escuché tanto en el barrio las canciones que se me pegaron y Dios nos lo trae siempre inspirado en el momento para ilustrar un mundo de sensaciones un mundo de emociones así los maestros después va a ser como Dios va a ser el apóstol va a ser esto va a ser aquello este mundo wow terrible hay una bruja que anda por ahí muy famosa en la iglesia es una bruja fue bruja y sigue siendo bruja tiene mucha fama y ustedes saben fue a Argentina a una ciudad argentina tomó la bandera argentina venga que le ponga la mano aquí a esta bandera 3000 dólares que le ponga la mano va a tener poder sobre Argentina poder sobre las naciones y hasta pastores corrían con los 3000 dólares a tirarlos para agarrar la bandera santo Dios para agarrarla y ponerla en el avión y mandarla para su país no está la palabra donde está la palabra que palabra leímos acaso tengo yo que ponerle la mano a una bandera o a un objeto lo que sea para y dar dinero para ser poderoso cuando el poder está en Cristo y en su sangre pero nos seducen caemos porque nos están ofreciendo que vamos a ser poderosos vamos a ser milagros vamos a tener autoridad y esa anda vendiendo cuadros hace cuadros y dice usted compra ese cuadro lo pone en su casa y se espantan los demonios lo que se espanta es el dinero que se lleva para el banco tuyo eso es lo que se espanta yo estoy hablando de personas muy conocidas y que la gente lo sigue llenan los estadios cuando van pero es un engaño total como deben tener el banco lleno de dinero hay una película que salió décadas atrás que hablaba de la fe de los engaños de un evangelista como engañan a la gente yo no la he visto pero me han hablado de ella que él tenía audífonos acá y le decían allá le preguntaban a la gente usted por qué vino tengo sufro del hígado como usted se llama Pedro Pedro Pérez entonces naturalmente estaba orando por los enfermos y decía yo veo a alguien alguien que sufre ahí de riñón izquierdo y se llama a ver Pedro Pérez y el tipo pegaba un grito ¡ah! ¡soy yo! claro se lo decían de información y al final de cuentas dinero y cuando hay un hay un hay un hay un momento en la película que él orando dice bromeando dice señor ¿por qué en la iglesia levantaste tantos imbéciles? se burlan de nosotros hermano se burlan de nosotros y es por eso somos seducidos la palabra que Pablo dice como la serpiente sedujo a Eva la palabra extraviar se puso sedujo a Eva es una seducción es un proceso con la palabra por eso usted tiene que olfatear y la primera tergiversación me está explicando mala palabra aquí hay algo que me va a llevar a otra cosa porque te van llevando te van llevando y permita que estamos hablando muy claro hoy no necesitan los espejuelos amén amén cuando van a las iglesias dicen yo siento de Dios que les recolectemos una ofrenda al pastor no es posible que el siervo de Dios esté andando en un Honda en un Toyota del 2000 el siervo de Dios yo siento ahora mismo que les recolectemos una ofrenda comprar un carro último modelo al pastor y todo el mundo aleluya amén amén y todo el mundo comienza a dar para el pastor naturalmente el pastor está gloria a Dios este si es verdad que Dios lo usa que pasa cuando el pastor le compra en el carro dice el la primera ofrenda del pastor todas las que siguen ahora son mías y el pastor no puede decir nada porque ya está sobornado ya le compré un carro al pastor ya de adelante recojo ofrenda como me da la gana y me llevo el bolsillo de los hermanos y el pastor no puede decir nada aunque lo está mirando porque ay a ti está recolectando la ofrenda ya ahora todas me tocan a mí son son terribles pero la serpiente le estaba mostrando a Eva yo si estoy interesado en ti Dios no está interesado en ti yo si estoy interesado en ti y ellos te muestran como ellos son los que están interesados en ti en tu vida en tu bienestar en tu prosperidad pero cada vez que te dan un consejo son como los psiquiatras yo te escucho pero 150 dólares depósitalo allí y ojalá fueran 150 porque el psiquiatra estudió y bueno esos son los honorarios pero ellos te llevan el bolsillo entero seré como Dios ahora miren lo que apela la serpiente aquí miren el efecto que produjo esa seducción miren cuál fue el efecto en Eva escuchen ahora dice el 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis sino que sabe Dios que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal y vio la mujer que el árbol era que bueno para comer la pregunta me es bueno si no lo ha probado pregunta cómo sabe Eva que es bueno cómo sabe Eva que es bueno para comer el árbol si no lo ha probado todavía el proceso de usar los sentidos la imaginación y trabajar en los pensamientos en la mente en las emociones en los sentidos temo que como a la serpiente con su astucia sedujo y extravió a Eva usando los sentidos ya Eva está mirando el árbol bueno cuando Dios dijo que era malo ya lo vio bueno para comer diga bueno para comer lo segundo que era agradable a los ojos ahí está ahí está el sentido de la vista entrando agradable a los ojos y que otra cosa codiciable para alcanzar sabiduría son las tres cosas que dice primera de Juan 2 16 dice todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la codicia del mundo no son del padre así dice Juan aquí tengo el texto de Juan los deseos de la carne y vio Eva que era bueno para comer los deseos de los ojos y era agradable a los ojos y la codicia de la vida bueno para alcanzar sabiduría y ahí cayó Eva bueno para las tres cosas ahí se la presentó las tres cosas los deseos de la carne es bueno para comer los deseos de los ojos agradable a la vista y dice y la vanagloria de la vida dice primera de Juan 2 16 y la vanagloria de la vida dice que el abro era codiciable para alcanzar sabiduría tremendo lo mismo que dice primera de Juan 2 16 lo mismo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no son del padre sino del mundo y el mundo pasa con los deseos el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre entonces cual fue la seducción vio que el árbol era bueno después lo vio agradable y bueno y bueno para alcanzar sabiduría la vanagloria de la vida lo que hizo con Jesús pero con con Jesús no pudo las tres tentaciones se las presentó a Jesús la última fue te daré el mundo entero si tú postrado tú me adoras la vanidad el orgullo el deseo de grandeza que es lo que los maestros hoy te meten tú vas a ser sabio vas a ser entendido vas a ser esto vas a ser aquello y siempre tienen una motivación diferente y ponen a la multitud de que arden así usted lo ve excitado así en los estadios que quieren como volar una dosis de la vanagloria de la vida una sobredosis de la vanagloria de la vida tú vas a ser rico tú vas a ser próspero tú vas a tener una empresa tú vas a tener una industria tú vas a tener tal cosa tú vas a ser el hombre más cotizado a la última Coca-Cola del desear te meten ahí una sobredosis de vanagloria de la vida son vampiros vampiros porque le tienen miedo a la cruz y chupan sangre son vampiros tienen miedo a la cruz de Cristo y no te la presentan pero fíjense que Eva y dice el versículo el versículo 7 entonces fueron abiertos los ojos de ambos que pasó con los ojos miren los sentidos vio que era bueno los ojos apeló a los ojos a la vanagloria entonces conocieron todo entra por los ojos por los sentidos y después viene el conocimiento así se dice que el conocimiento se experimenta por los cinco sentidos regresemos ahora a primera de Corintios a segunda de Corintios capítulo 11 ya saben como seduce la serpiente permita que lo tuve que aplicar porque así es una seducción yo no estoy aquí para hablar de los demás ya Pablo habló primero que yo si porque algunos son tan buenos son tan buenos que ven ven a los depredadores que vienen a la iglesia y dicen ay no se puede hablar de nadie pero yo puedo destruir a las ovejas ustedes no saben ustedes no saben la gente que se siente entre nosotros y la mente pervertida que tiene si vieran las cosas de la única manera que la iglesia puede mantener su virginidad está sometida solo a Cristo preservada y guardada por el Espíritu Santo y a través de la palabra que es el instrumento de Dios para corregir exhortar consolar edificar pero hay que conocer la palabra para poder saber cuando cuando viene estemos fatiando apártate de los tales dice la palabra versículo 3 11 3 pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo hay versiones que traducen de la de la de la de la pureza y de la sencillez de Cristo porque la iglesia tiene el espíritu de Cristo un espíritu sencillo y puro hay dos cosas que caracterizan el carácter de la iglesia redimida la pureza y la sencillez de Cristo nosotros somos del bien pero salimos del mal y cuando andamos en el espíritu no conocemos el mal Pablo dice que ni aun a Cristo lo conocemos según la carne máximo está diciendo ni aun a Cristo lo conocemos según la carne no andamos en la carne no conocemos al Cristo histórico conocemos al Cristo espíritu que está en el cielo a la dieta del padre fíjense la palabra extraviados seducidos se puede traducir también escuchen porque si si viene alguno predicando otro Jesús que el que hemos predicado fíjense que tiene que ver con la palabra la predicación y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido y otro evangelio que el que habéis aceptado bien lo toleráis Pablo está reprendiendo a la iglesia otras palabras mientras yo lo estoy celando a ustedes me están juzgando mal y estos sinvergüenzas degenerados que vienen solamente detrás de ustedes para seducirlos y ganarlos para sus causas y despojarlos a ellos los toleran ahí habla de otro Cristo ellos te llevan a otro Cristo ellos te llevan a otro espíritu y ellos te llevan a otro evangelio pero que yo sepa solamente hay un Cristo solamente hay un espíritu y solamente hay un evangelio y eso eso concuerda con lo que dice en el versículo solo los he desposado con un esposo y ustedes los maestros les hablan de otro Cristo diferente al mío quiere decir que no puede estar casado con dos porque el mío es distinto al de ellos el Cristo que yo predico es distinto al de ustedes el espíritu que yo creo que ustedes recibieron es distinto al espíritu que tienen esos maestros y esos falsos apóstoles y el evangelio que predican es distinto al que yo predico es otro evangelio y ustedes lo toleran en otras palabras perdónenme yo lo creo también la culpa la culpa de los engañadores la tenemos nosotros que nos dejamos engañar yo tuve que hablar a personas que fueron seducidas te veo como una víctima porque te han seducido pero perdóname tú no eres inocente tú no eres tonta a ti te llevaron un proceso en algún momento y la palabra de Dios lo que tú has escuchado seremos juzgados por la palabra no queremos ser los tontos porque nos gusta que nos hablen de eso nos gusta que nos presenten que nos ofrezcan todas esas cosas esas vanidades ilusorias nos gusta que nos que nos enciendan el ego va a ser el apóstol interplanetario va a ser el profeta Dios yo te entrego las naciones entonces eso nos nos enciende el ego por eso amamos a esos maestros ven profetízame profetízame pero viene alguien y te predica el verdadero evangelio que es toma tu cruz y sígueme no 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 ya soy de cruz no 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 estoy en victoria total en condenación total está con este otro evangelio el evangelio es un banquete y una cruz el que tome la cruz se lleva el banquete amén pero ellos te abran del banquete y te esconden la cruz apártate de los tales pero ven ustedes como te como te apartan de Cristo para que tú tengas otro esposo que en este caso son ellos y otro espíritu a veces Dios me dijo yo no sé que Dios y fue Baal porque hay otros dioses también porque dicen cosas tan extrañas que dicen Dios mío como Dios se va a atrever a decir una cosa así la Biblia mía no dice eso dice bien lo toleráis no solamente lo toleran les fomentan su engaño por la manera que lo reciben dice el 5 y pienso y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles este versículo siempre ha sido interpretado o sea por mucho ha sido interpretado antiguamente hablando de los 12 apóstoles pero Pablo está hablando aquí de aquellos 12 apóstoles está hablando de estos super apóstoles y Pablo usa una palabra hiper esta palabra solamente Pablo la usa ni en el griego clásico aparece la palabra que usa ahí para hablar de grandes e hiper apóstoles prominentes apóstoles que es es lo que pasa hoy ahora se haga se habla de mega apóstoles ya no apóstoles mega apóstoles estaba con mi esposa de vacaciones en un estado estábamos mirando canales un canal cristiano y había un hombre predicando y yo quería escucharlo porque había hablado mucho de él y todo eso escuchando y de momento él comienza a hablar predicó muy bien acerca de la nueva creación con revelación y de la gracia muy bien y de momento comienza a hablar que ya no él no era un apóstol porque los hermanos son ángeles y yo soy un arcángel y yo le dije a mi esposa este más tarde se va a declarar Dios así mismo se declaró Jesús con ese 166 tiempo después ¿para qué se comienzan? comienzan a subir el ego era apóstol después el gran apóstol y después arcángel solamente le falta llegar a Dios como Satanás seré como Dios ya se declaró Jesús un hombre que estuvo preso por sobredosis en la cárcel sobredosis de droga en la cárcel divorciado yo no sé cuántas veces y la que tenía no era suya porque la mujer después corrió su malete y se fue porque se dio cuenta quién era el engañador y mentiroso pero mira la gente cómo daba su vida por él cómo lo seguía Dios mío es increíble y había una persona allí que hasta predicó en nuestra iglesia al principio hijo de una hermana de la iglesia donde yo estaba tremendo muchacho pareció su gloria a Dios que me dijeron que ya salió desde el engaño era el segundo después de él pero cómo y cuando yo lo vi un día declarándolo Dios a Dios hecho persona aquí en fulano ese fulano que yo conozco declarando un hombre Dios fíjense lo que es la seducción y este muchacho conoce las escrituras es una seducción hermanos hay que abrir los ojos comienzan siendo mariposas perdón gusanos y después son aves rapiñas pero me gusta dice Pablo yo no soy menor que esos esos grandes apóstoles son mega hiper hiper y eso es lo que predican ellos hiper todo es super ya no usan gasolina regular es super on letter super todo es super estoy muy crítico hoy no es la única manera que usted se puede mantener virgen usted es muy inocente pero ellos no son inocentes ellos saben como hacerlo con la palabra y con las medias verdades ellos saben a que apelar ellos te abren los ojos para que tú es bueno es agradable y yo voy a hacer lo que voy a hacer me lo dijo que es un siervo de Dios super los grandes nombres ahora todo es grandeza el espíritu de grandeza lo que se predica espérate mientras Pablo decía yo Pablo siervo de Jesucristo ellos son mega apóstoles hiper apóstoles grandes apóstoles sigo leyendo dice Pablo y como yo sé que está hablando de ellos porque en el contexto no está hablando de los apóstoles en Galatas él habla que dice que habla de los grandes apóstoles de Juan de Pedro de Santiago de los tres primeros y habla de ellos pero está hablando de ellos aquí no aquí estamos de los falsos maestros mira lo que dice el versículo 6 pues aunque sea tosco en la palabra no lo soy el conocimiento en todo y por todo os hemos demostrado pequeño humillándome a mí mismo para que vosotros fuese enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de Valde he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros porque esos maestros decían que Pablo quería aprovecharse de ellos dice Pablo yo aprovechándome de ustedes hubo iglesias que me han sostenido en el ministerio primeramente hice tiendas y me gané salario yo con mi trabajo y después comenzaron algunas iglesias como la iglesia dice pues ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar o recibir como los silipenses que son de Macedonia yo despojé dice Pablo otras iglesias para serviros a vosotros para servir a vosotros cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad a ninguno fui carga pues lo que me faltaba lo suprieron los hermanos que vinieron de Macedonia en todo me guardé y me guardaré de ceros gravoso esto es un verdadero apóstol no anda detrás de tu dinero sino de tu alma para unirla con Cristo amén y usted usted lo puede conocer no es difícil conocerlo mis hermanos no es difícil conocerlo porque el verdadero apóstol de Cristo es abnegado es entregado no busca lo suyo amén yo le yo le digo a los a los siervos cuando voy a las naciones que me quieren dar ofrendas a las devuelvo y le digo los padres amontonan para los hijos no los hijos para los padres yo vine aquí a dar no a recibir vine a traer no a buscar y les rehúso la mayoría de las ofrendas a veces dicen Dios me dijo y entonces ya entonces se las reparto a los que andan conmigo porque yo no vine aquí yo no vine y lo hago por eso lo hago porque no ya yo tengo un salario ya la iglesia me sostiene mis necesidades están suplidas no busco más nada si antes renuncié al salario por ocho años por ideal de vivir a Cristo ahora que tengo un salario digno que puedo comer con mi familia no tengo que estar buscando más nada ya yo tengo ya estoy suplido lo único que necesito es ser suplido y ya estoy suplido no tengo que buscar nada extra mi extra es la gloria de Dios amén y lo que me escuchan saben que es verdad que no ando detrás de nada de eso está hablando de las naciones porque saben como como me comporto entre ellos que no ando buscando nada cuando vamos a las naciones pagamos los hoteles si no nos hospedan pagamos la comida si no nos dan comida y llevamos ofrendas a los hermanos porque somos apóstoles de Cristo y los apóstoles llevan desde que la palabra apóstol se originó de aquellos barcos que iban por el Mediterráneo llevando los frutos los apóstoles llevan nos traen llevan llevan el evangelio llevan a Cristo llevan las buenas nuevas llevan el espíritu llevan la edificación llevan la gloria de Dios como no conocían a Pablo si saben que nunca ni siquiera una ofrenda les recibió sin embargo estos estos según Pablo dice ahí más adelante estaban viviendo de ellos y lo despojaban sin embargo a ellos los toleraban y a Pablo no hasta tenía que llegar a algo que no quiso llegar a defender con evidencias que era apóstol de Jesucristo que triste que los que tienen honra como Pablo tienen que andar cabizbajo como avergonzados y los sinvergüenzas andan por ahí en aviones privados en barcos privados despojando a la iglesia y con mucha honra entre comillas el día que se encuentre con Cristo es la pregunta mía piensan que no va a haber un juicio hay de aquel que no crea que va a haber un juicio Dios traerá a juicio toda obra sea buena o mala dice mi Biblia y cuando usted vea a alguien vendiéndole el evangelio corra de allí lo que simonía es tratar de comprar los dos vender y comprar los dones de Dios nada de Dios se vende no se vende la oración no se vende el don no se vende la oración ni la adoración nada de Dios se vende todo es gratuito amén hay una manera una manera que Dios ha establecido para que la iglesia se sostenga los diezmos y las ofrendas y habrá alimento en mi casa dice el Señor perdónenme pero da vergüenza que una iglesia tenga que tener una mesita vendiendo cositas en la puerta de la iglesia perdónenme es una vergüenza para mí yo te tengo que vender un caseto o algo para que tú le des diez dólares al Señor es una miseria si yo te tengo que usar la Biblia para persuadirte y llenarte de promesas de cuantas cosas para seducirte para que tú le des al Señor tengo que traficar con la palabra torcer la palabra y usarla mal para que tú le des al Señor estoy equivocado yo y tú también yo vengo de una iglesia donde se hace énfasis en la mayordomía y tenían a todos los niveles personas que incentivaban para que la gente dé más y en la iglesia local había alguien nombrado cada año para incentivar las ofrendas yo nunca le permití predicar a ese nunca en 35 años he predicado un sermón de diez mil ofrendas aunque los hermanos cuando se bautizan les hablo de los simuladores de las ofrendas sea la mayordomía de Cristo y me llamó un día el tesorero y me dijo que es lo que tú haces que las iglesias tuyas estadísticamente son las más prósperas y yo digo nunca he predicado de diez mil ofrendas y que tú haces digo yo yo enseño a la gente amar a Dios a temer a Dios y lo demás lo hace Dios si la palabra no hace efecto en ti no la voy a hacer yo si Dios con el espíritu de la palabra no logra persuadirte a entregarte a Dios cuerpo, alma, espíritu tiempo, talento energía, dinero entonces van a la palabra y la predicación no hay que acudir a lo indigno para predicar lo digno el evangelio es gratis a ti no te costó nada pero a Cristo le tocó la compañía del Padre abandonar el cielo despojarse de su gloria y sufrir la vergüenza en la cruz para que tú seas ahora rico en Dios hay que abrir los ojos mis hermanos hay que identificar a los falsos apóstoles a los megas apóstoles tienen emisoras en Latinoamérica para engañar a la gente para seducir a la gente se disfrazan como se disfrazó el diablo y el serpiente y miren lo que sigue diciendo aquí no lo digo yo si lo digo yo me van a tirarle de todo pero lo dice Dios a través del apóstol dice el apóstol aquí el 12 más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión aquellos que la desean a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros porque estos son falsos apóstoles como les llama Pablo está más fuerte que yo Pablo yo solamente yo no conocía aquellos de los días de Pablo pero conozco los de hoy yo los conozco porque estoy hablando así porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos usan el fraude para engañar como la serpiente a Eva que se disfrazan como apóstoles de Cristo dice que, que, que se disfrazan porque el diablo es un experto quien fue que inventó el carnaval de río y del mundo entero Satanás es un experto disfrazándose un arcángel convertido en serpiente pero ahora es una serpiente convertida en arcángel santo Jehová a Eva fue un arcángel convertido en serpiente hoy es una serpiente convertida en arcángel porque dice que se disfraza hasta de ángel de luz vamos a ver más adelante porque estos son el trece falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no dice no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz están o no están disfrazados no lo digo yo lo dice la santa palabra y no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus sobras cuando el hijo del hombre venga y sus santos ángeles con él y se sienten en el trono de su gloria a juzgar a las naciones lo verán hermanos como dijo alguien lo verán con la corbatita quemándose en el infierno dice que eso eso es en corbata y con los cuellos clericales así y con los mantos obispales o cardinalicios que se yo con el disfraz estoy hablando el manto del disfraz no estoy hablando tanto de lo externo estoy hablando usando la representación de lo externo para hablar de lo que ellos dicen que representan perdónenme pero Pablo decía o celo con celo de Dios y Pablo lo celaba es un fanático ese Pablo criticón el Cristo es amor hay amores que matan el de Cristo da vida amén saben porque da vida saben porque da vida porque es verdad y misericordia es callado vara y callado y el apóstol Pablo ahí habla de todo lo que él sufrió como apóstol de Cristo para mostrar que él es un apóstol de Cristo para mostrar que triste Pablo dice perdónenme la locura me he hecho un necio en gloriarme ustedes me han provocado como es posible que yo tengo que llegar al colmo aquí a llegar a esto es posible que yo tenga que llegar a esto los corintios escribo yo por su insensatez de tolerar a los falsos apóstoles obligaron a Pablo a la insensatez de recomendarse a él mismo pero si logró sacudirlos valió la pena en otras palabras usted quiere saber lo que es un apóstol verdadero ellos son judíos yo también son hebreos yo también y comienza a decir todo lo que sufrió en peligro peligro de alador en peligro de ese cuchillo tres tantas veces fui azotado y hay una lista larga de sufrimientos y porque he sufrido tanto por el gusto detrás del dinero de los hermanos y la fama de los hermanos no porque amo a la iglesia porque soy fiel al santo llamamiento si ustedes no saben lo que un apóstol verdadero dice Pablo yo se lo voy a decir porque me están juzgando mal así andado yo entre vosotros toleradme mi locura porque a ellos ustedes ustedes hasta lo consienten miren lo que dice el versículo el versículo 20 aquí dice aquí pues toleráis si alguno os esclaviza si alguno os devora si alguno toma lo vuestro si alguno se enaltece si alguno os da de bofetadas ay miren miren lo que hacían los falsos maestros esclavizaban a los hermanos son esclavizadores ¿saben por qué? porque te ganan para sus propias causas y tú eres esclavo de aquel a quien tú le sirves y a quien tú le obedeces te ponen a obedecer sus doctrinas para llevarte a aquellos sean enriquecidos y sean famosos y grandes te esclavizan te predican libertad y ellos son esclavos de Pablo pero a ellos se lo consienten pues toleráis si alguno os esclaviza si alguno os devora trasquiladores de las ovejas cuando ellos salen de las iglesias hermanos llevan las maletas llenas y los bolsillos se quedan vacíos ustedes no saben eso porque ustedes no son inocentes son como Eva ustedes pero ojalá estuvieran en ese medio deseo de vomitar pues toleráis si alguno os esclaviza si alguno os devora si alguno toma lo vuestro y que eso es lo que hacen ellos tomar lo vuestro y si alguno se enaltece porque ellos viven llamándose hiperzo hiperlían es la palabra que se habla para hablar de grande en griego hiperlían significa habla de algo de superioridad prominentes apóstoles megas apóstoles que son los títulos de hoy pero me gusta porque Pablo describe exactamente lo que pasa hoy te esclavizan te devoran toman lo tuyo y después se glorían porque se enaltecen ellos mismos se tienen unos unos sobrenombres hay apóstoles hay apóstoles verdaderos hoy y hay profetas verdaderos hoy y el que tiene el espíritu de Dios lo puede identificar porque esos hombres son humildes esos hombres siguen a Cristo esos hombres no buscan lo suyo buscan lo que es de Cristo no están exaltándose ellos mismos exaltan al Señor llevan a la gente a Dios en espíritu y verdad Pablo simplemente refrescó la memoria de los corintios ven como yo he vivido perdóneme dice Pablo varias veces toleradme toleradme no he acudido a algo que yo no en el capítulo 12 se habla de un hombre que subió al cielo al tercer cielo y escuchó cosas inefables de ese hombre me gloriaré de ese hombre me gloriaré no me voy a gloriar en mí me voy a gloriar en ese hombre que Dios subió al tercer cielo que escuchó cosas inefables pero tengo y después habla más adelante del aguijón en su carne del mensajero de Satanás que lo bofeteaba sobremanera y Pablo decía en el capítulo que sigue entendió para que yo no me gloríe sobremanera estaba gloriando aquí dice pero Dios me tiene un aguijón para ponerme un freno para que yo no me gloríe sobremanera porque cuando soy débil entonces sé que soy poderoso cuando reconozco mi debilidad entonces sé que soy poderoso ¿se sentía Pablo mal por hablar así? si se sentía mal varias veces pidió perdón eso es un perdón toleradme toleradme mi locura toleradme un poquito toleradme he sido necio en gloriarme dice eso es casi pidiendo perdón y yo también me siento mal ustedes no saben como yo me siento cuando yo hablo así ustedes me ven como un león pero luego por ahí me deprimo a mi casa y paso a veces a la noche llorando y miendo porque es que el pastor no le gusta hablar así no le gusta hablar así cuando Dios me mandó a la ciudad a mí yo salía llorando y me iba ustedes saben los años que yo duré llorando hasta me enfermé llorando dice el Señor yo soy un predicador de la gracia tú me pones a hablar esto a los príncipes de tu pueblo y lloraba yo pero lloraba y Dios me decía por eso te mandé a ti porque tú lloras cuando tú lo dices si yo mando a un legalista de eso arremete mato a todo el mundo y se ríe a ti te duele y es que duele es vergonzoso hablar así uno se siente mal se siente mal pero es un recurso de Dios para ver ustedes lo han visto a ellos mírenlo a ellos como viven se enaltecen se llaman superapóstoles los devoran viven de ustedes los esclavizan ahora mírenme a mí peligro de cuchillo peligro de ladrones peligro de falsos hermanos azotado tantas veces en naufragio muchas veces así 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 y las cargas que están de las iglesias que están sobre mí despiértate tú que duermes tú que duermes y dale gracias a Dios dale gracias a Dios tu corazón que Dios no te nega la palabra para que se abran tus ojos ¿saben lo que yo aprendo para terminar? que cuando yo escucho a sus maestros yo pierdo mi virginidad y ya yo no soy puro para Cristo porque eso es el contexto todo lo que te aparta de Jesús solo Jesús solo Espíritu y solo Evangelio ya es otro es otro esposo ellos te llevan a la fornicación con ellos guarda esta palabra y cuando tú estás navegando por el internet cuidado que no te ahogues porque hay muchas cosas que se ven que parecen y no son ellos te ponen como a Eva las cosas agradables te ponen como la carnada a las aves y a los animales los cazadores y a los pescados la carnada ellos te ponen algo agradable wow que lindo que linda palabra hay tal cosa linda palabra mira hasta donde te llevan abra los ojos iglesia oh celo con celo de Dios decía el apóstol los he desposado con un solo esposo Cristo solo Cristo que Dios nos guarde en pureza en sencillez y que seamos cuerdos humildes pero no humillados mansos pero no mensos valen los refranes para que entendamos yo voy a orar para que Dios nos dé discernimiento necesitamos discernimiento porque no siempre estarán acá un día estarán en otro lugar miren tenga cuidado lo que usted lee lo que usted lee lo que usted oye disierna disierna pese la palabra pese los espíritus pese los espíritus no se traje el anzuelo sin mirar bien oremos a Dios yo oro por ti mi hermano si tú eres un ministro de Cristo yo oro con el celo de Dios para que Dios te guarde de esos falsos apóstoles que Dios te guarde de la seducción de la serpiente de los engaños de los sentidos de los deseos de la carne de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida que Dios te libre Cristo lo venció en el desierto tú también puedes vencer que Dios te guarde en sencillez en humildad pero con entendimiento con entendimiento que Dios te preserve sano que Dios mantenga tu virginidad espiritual con mi iglesia como ministro hasta el día de Cristo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al P.O. Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga